Caminando por los paseos de una villa Corazón, hermano, me miraron, tuve miedo Siento el peligro en el brillo de sus ojos Sintiendo esos cadeos que me producen muchos escalofos Salto un chabón que como sea cero me llama, me mira y me dice Cachorro, camine pa' la cucha o vas a ver cómo pega la ayuda Sin anunciarse y sin preguntar La estuquidez tiene muchos amigos Será por eso que son mis enemigos Aunque me digan, ¡qué boludez! Cachorro, caminando por los paseos de otra villa Me pasó lo mismo, ellos me miran Tengo miedo, siento el peligro en el brillo de sus ojos Sintiendo esos cadeos que me producen muchos escalofrios Salto un chabón que como sea cero me llama, me mira y me dice Cachorro, cachorro, camine pa' la cucha o vas a ver cómo pega la ayuda Sin anunciarse y sin preguntar La estuquidez tiene muchos amigos Será por eso que son mis enemigos Aunque me digan, ¡qué boludez! Cachorro, camina pa' la cucha o vas a ver cómo pega la ayuda Cachorro, camina pa' la cucha o vas a ver cómo pega la ayuda Aunque me digan, ¡qué boludez! Aunque me digan, ¡qué boludez! Aunque me digan, ¡qué boludez! Aunque me digan, ¡qué boludez!